Yo soy el aventurero El mundo me importa el amor Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan Las altas y la chaparrita Las patas, las botas y la chirutita Es que te recibió una sin divorciadita Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón me da de Dios que sí Y la cabina que suene Manolo ¡Que suene! Ay, la, 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 la El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy un rato buen amigo Así la norma es sincero Yo juego baraja y se maravillan Lo mismo les tomo, te quiero mezclar Dentro el poquito también el champán Lo mismo les bailo que tengo con más Lo mismo un jarabe que un cha-cha-cha También bailo tribal Y hasta lo que no han inventado Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo Y échale, que suene los aplausos Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas Y las chaparritas Las fracas, las gordas Y las chiquititas Solteras, cinturas y dibujeaditas Me encantan las charlas De caras bonitas Me gustan las suenas Que no sean celosas Me encantan las charlas Bocores, balosas Que tengan mamás Muy buenas señores Que tengan la corda retejadora Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Que eran de babosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy el aventurero Rebacilador Yo soy el aventurero Y así les digo Con esta canción Soy trovador y bohemio Buenas tardes Y ahí nos vemos Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Aventurero Yo soy Un aplauso para Jorge Y así les digo Además Un aplauso para Jorge Fíjalo Un aplauso para Jorge Yo soy Gracias. 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 Gracias.